El Diablo Con el trompezón de un sapo se vino una tracatera Se va a vengar el eremano, no se haguite compa Fernan Y a veces le hago el comparrejo que se cobrara la cuenta Como ya empezó por muertos, ahora los plebes le adoran Siempre hay tiempo para todo y ahora es tiempo de pistola De puta los cañejotes se va a desgranar la bola De frente peleó frenando, paró balas con el pecho Pero siguió disparando, de ahí levantaron un cuerpo Tomar el coraje un arma y el resultado es un muerto Chocó, descargó su rifle y todo dejó aclarado Tumbo a varios antes, dice, pero no se ha terminado El que no corría volado, el hombre andaba enojado Caldo de gallina aprieta se está cociendo en el cerro Pero por la vuelta y vuelta ya buscan al cocinero Si no lo tumban arrejo, al rato lo mata el güero